Primer día de rodaje, ya vamos. Primera localización que es la casa de Sergio, el salón más concretamente, que supuestamente es la habitación de Teo, la escena 2. Así que empezamos por la 2 y a ver qué tal, porque es una escena muy importante. ¿Esa cara es por algún motivo, Álvaro? Señor productor. ¿Qué es genial? Aquí podemos ver que ingeniería… A ellos no subieron nada de esto, ¿sabes? A ver cómo hacíamos esto. ¿Qué es genial? ¿El otro grupo qué hace? El otro grupo con cinta al lado, ¿sabes? ¿Y nosotros? Nosotros cogemos cinta americana, pero de la parte de Missouri, ¿sabes? Pero es de la buena, claro. Pero la cuestión es el resuelto. Claro. Sí, sentarme yo en el suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!